Una enfermedad rara es aquella que afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. A Sergio le tocó lamentablemente sufrir una de ellas. Él no lo eligió. Esto significa que esto le puede pasar a cualquiera de nosotros. Apóyalo con tu presión a más vida. Este fue el llamado del conductor de televisión Leo Caprile, quien encabezó la campaña solidaria a favor de Sergio Neira, joven que padece hemoglobinuria parocística nocturna, la cual no tiene cura y si no es tratada mensualmente provoca la muerte. Por eso la idea del corto es presionar a más vida. Esta enfermedad tiene tratamiento, no tiene cura, pero el tratamiento es un medicamento que es el más caro del mundo, según la revista Forbes. Estamos hablando de que en Chile debe estar costando 30 millones mensuales. Neira actualmente tiene 22 años y hace 5 que le pronosticaron esta extraña irregularidad en su salud, la que tiene un pronóstico de vida de 10 años. Una lamentable historia que se dio a conocer hace unos días, cuando el compatriota denunció que su sabre más vida lo había condenado a muerte. El tiempo está en mi contra. Necesito urgente este medicamento porque ya el tratamiento paliativo no hace efecto. Si yo no tengo el tratamiento durante los próximos días, lo más probable es que fallezca. En las redes sociales, esta segunda invitación de Neira provocó gran aceptación por parte de los usuarios, los que manifestaron mensajes de empatía con el hashtag Fuerza Sergio. Oigan y sabre más vida un poco de pudor o sentido de la vergüenza con ese hombre que eligieron. Fuerza Sergio. Es increíble que vivamos en un país donde tengamos que pagar para poder sobrevivir. Sergio no merece esto. Y sabre menos vida. Estas son las cosas que indignan. No puede ser que una empresa esté por sobre la vida de una persona. Sí, creo que estamos todos en las mismas porque yo le he resuiteado todas las historias a este pobre hombre. La vida de este niño también pende de que haya una especie de campaña, por lo tanto que se involucre en rostros, que estén bien informados, por supuesto. Por eso que yo leí harta la noticia, he visto la cobertura y me doy cuenta que es la verdad. Este niño realmente necesita esa droga y es carísima. Hace unos días, Sergio Neira fue visitado por nuestro animador Eduardo de la Iglesia, momento en el cual le confesó más detalles sobre esta difícil situación que viene experimentando desde que tenía 16 años, momento en que comenzó a sufrir los primeros síntomas y se tuvo que hacer dependiente de los corticoides. Hasta ahora el joven lleva dos meses encerrado entre cuatro paredes y con movilidad reducida. Desde su cama ha buscado la forma de manifestar este dilema que se mueve entre la vida y la muerte. A pesar de que la Corte de Apelaciones dictaminó un fallo a su favor, la empresa no acató la resolución y decidió apelar, prolongando aún más la dolencia de este joven. Apóyalo con tu presión a magia. No solo Leo Capriles asumó a magia.